Un gato suaviza, un mi se mascó su piel Tiene cien años, solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que el ayer Y con sol en bocártel voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los téganos Serán témpanos En el vértigo De la eternidad Y los pájaros Serán árboles En lo idéntico De la soledad En tu nombre En el vértigo En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los pájaros Serán témpanos En el vértigo De la eternidad Y los pájaros Serán árboles En el vértigo En el vértigo De la soledad De la soledad En el vértigo De la soledad Y los pájaros Serán árboles Y los pájaros Serán árboles El harmony Serán árboles De la soledad Al fatt tracing Gracias por ver el video.